Si quieres esta y otras fantásticas figuras, visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción. ¿Qué tal amigos? El día de hoy les traigo a Scattershot de la línea United Warriors. Y se ve muy bonito. Nada que ver con los otros remoldeados. El primero que salió, por ejemplo, el remoldeado. La primera versión de Scattershot que salió en colores rojos que no tiene ningún sentido de existir. Porque para empezar lo sacaron solo. Va a haber varios Scattershots solos porque no tienen los demás componentes. Y no manches, ahí sí se clavó Hasbro en haber sacado ese Scattershot. Y poniéndole un nombre Betatron que no tiene ninguna razón de ser. Con tal de que compraras otras figuras. Aquí lo tenemos en unos colores muy geuneros. Hasta en el cañón este de enfrente, que es de color gris, al igual que el cañón que salía cuando se abría. Esta parte de enfrente, este no se abre, solo es así. El del Jute de G1. Bueno, se ve muy bien. Colores oscuros. No le duele nada. Vamos a traer a pantalla al Scattershot de Hasbro. Y ahí vemos la diferencia de colores que es muy sustancial. Ahí lo pueden ver también. Para que no estorben. Tiene muchos colores vivos este cuate de Hasbro. Pero no por eso deja de ser bonito. Bonitas las flores. Ahí tenemos este. Y ahí tenemos este. ¿Con cuál te quedas? Yo me quedo con los dos. Bueno. Vamos a sacarlo de aquí. Y vamos a transformarlo de una vez. Trus. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí separamos esto. Esto lo doblamos. Separamos esto. Lo doblamos. De aquí vamos a subir este con cuidado. Ahí está. Lo mandamos hacia atrás. Cerramos el tren de aterrizaje. Las piernas. Ahora sí. Vamos a separar los brazos. Las piernas las vamos a llevar hacia abajo. Y ahora vamos a sacar los pies. De aquí. Giramos esto completamente. Ahí está. Ahí está. Perverso. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perverso. Perverso. Es muy rápida la transformación. Es lo bueno. Y de aquí arriba vamos a abrir el pecho. Sacamos la cabeza. Y ahí está. Y ahí está. Ya transformado. Bastante rápido. Muy bonito. Los colores muy oscuros. Como Hasbro le gusta hacer esto de los colores. Ahí vemos en la parte de atrás el kibble. Que no está nada mal. Y si se dan cuenta está tambaleándose. Y no es por la superficie. Es que está. Están mal diseñados los pies. Me choca. Que a veces queda. Quedan curvos los pies por dentro. Y empiezan a tambalearse de esta manera. Bueno. Lo bueno es que no. No se cae. Viene con dos armas. Que pueden puñar en cada brazo. Y pues las mismas se pueden combinar. Para hacer un arma más grande. Y pues esta arma. Es la que utiliza computrón. Que se combina junto con las demás. De los otros. Tecnobots. Ya tengo un montón de. De manopíes por todos lados. Este. Bueno ahorita no lo ocupamos. Y lo vamos a dejar. Bastante bien. Vamos a ver. Su carita. Por acá arriba. Ahí tenemos este. Toda la. La cara de Skyrim Shot. De. De la caricatura. Eh. Y pues que más quieren. Háganse de este cuate. Claro. Junto con los demás. Tecnobots. Eh. La cabeza la puede levantar. Y voltear hacia arriba. Hacia abajo. Este. Hacia los lados. Muy bien. Eh. Las articulaciones. Eh. Puede girar todo el brazo. Eh. El hombro. Los codos. Bastante bien. Las piernas. También las puede separar. Bastante bien. Para arriba. Mover hacia los lados. Todo. Muy. Muy bien. Eh. Adoro que todas estas figuras. Sean tan posables. Me parece que. Que han hecho. Muy buen trabajo. Con la mayoría. De las figuras. De esta línea. Y he quedado. Muy satisfecho. Con todas ellas. Eh. Aunque vienen repintados. De este. Para Leo Kaiser. Eh. Yo no. Yo me brinqué. Headmasters. Y todas esas series. Eh. Así que. No estoy seguro. Si lo voy a adquirir. Eh. Y lo vamos a poner aquí. Junto a este cuate. Y ahí pueden ver. La diferencia de colores. Este pues. Tiene rojos. Morados. Bueno. Medio rositas. Eh. Estos azules del pecho. Eh. Colores crema. No es. No es blanco. La cara. No la tiene pintada. Eh. Solamente los visones. Y. Pues hasta ahí. Eh. Vamos a verlo. De aquí del lado. Ahí se pueden dar cuenta. Es exactamente lo mismo. Eh. Excepto de la. Excepto de las piezas. Que están. Aquí en las pantorrillas. Puesto que estas son el pecho de. Este. De Computron. Que pues obviamente. Ya sabemos que tiene otra apariencia. Bueno. Este. Vamos a dejarlo por acá. Y. Eh. Pues es todo. Por el momento. Eh. Nos vemos en el próximo video. Este es Scattershot. De United Warriors. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao.